Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de Navidad. Para el vídeo de hoy vamos a preparar un calendario de Adviento. ¡Comenzamos! Para hacer este calendario de Adviento tengo aquí unos sobres que los he recortado con la Silhouette. Pero si vosotros no tenéis la Silhouette, pues podéis utilizar un sobre normal de los que compramos en cualquier papelería. Estos sobres ahora los tengo que doblar por las marcas para irlos montando y cerrando. Pero antes de doblarlos, quiero hacer otra cosa que ahora veréis. Entonces esto nos quedaría así, el sobre cerrado. Así. Pero antes de doblarlos, os cuento primero lo que voy a hacer con ellos. Tengo por un lado los sobres y tengo por otro lado estas tarjetas que me he troquelado con esta troqueladora. Y luego tengo por aquí otras troqueladoras de círculo. Son dos círculos, uno de dos pulgadas y otro de una pulgada y media. Que los tengo por si los utilizo para la decoración. Pero no estoy segura si los voy a utilizar o no. Y luego tengo por aquí también todos estos motivos que he recortado también con la Silhouette. Tengo copolo de nieve, tengo estrellas, tengo unos renos, muñecos de nieve. Este no se ve muy bien, pero así. Tengo unas etiquetas con una estrella. Bueno, tengo bastantes motivos que son con los que voy a ir luego decorando los sobres. La idea es decorar los sobres, cerrarlos. Aquí en estas etiquetas escribir el mensaje del día que corresponda que vayamos a abrir el sobre. Y estos sobres irán dentro del... Perdón, las etiquetas irán dentro del sobre. Voy a comenzar decorando los sobres. Lo voy a hacer estampando unos sellos que tengo por aquí. Me voy a poner un papel debajo para no manchar la mesa y voy a empezar a estampar. Voy a empezar con este de círculos. Lo pego sobre el metacrilato y voy a ir estampando haciendo un fondo por todo el sobre. Una vez lo tengo estampado, pues ahora sí. Doblo por las marcas de los dobleces. Ponemos un poquito de pegamento en el borde. Y doblamos. Apretamos un poquito para que se nos cierre bien y ya tendríamos uno de los sobres listos. Nos faltaría decorar. Voy a ir estampando los demás y vuelvo. Bueno, pues aquí tengo ya todos los sobres decorados y doblados. He seguido estampando a cada uno un motivo, un sello. En este caso, por ejemplo, en vez de estampar sello, lo que he hecho ha sido hacer unas salpicaduras con acuarela y luego soplando la he seguido extendiendo. Aquí he estampado unos renos, unas flechas. Bueno, he ido haciendo en cada uno de los sobres un estampado diferente. Ya tengo listos los 24 y tengo también escritas las tarjetas que irán dentro de cada sobre. Pues hoy ponemos el árbol de Navidad, escribe la carta a los reyes, hoy hacemos postales de Navidad, bueno, pues así hasta las 24. Y ahora lo que falta hacer es decorar los sobres y ponerles el número correspondiente a cada día. Como os decía, yo tengo aquí que me he troquelado con la siluette unos cuantos motivos navideños. Y voy a ir ahora pegándolos en los sobres. Voy a ir probando a ver qué es lo que queda mejor y voy a ir decorando. El proceso de decoración os lo voy a poner un poco a cámara rápida porque si no se haría el vídeo eterno. Entonces, bueno, os dejo con un poquito de música mientras voy decorando todos los sobres. ¡Suscríbete! 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 Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os sirva de inspiración. Ahora solo nos falta esperar al día 1 para ir descubriendo todas las sorpresas que tenemos dentro. Muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima.